Súper felices de haber terminado este Dakar ya el 14, la verdad que ha sido uno muy duro, pero un gran resultado, top 15, también hemos hecho podio en la categoría 4x2, creo que hubiésemos firmado sin duda este resultado antes de empezar y sobre todo nos quedamos con las sensaciones, cuando hemos tenido etapas limpias, hemos rodado rápido, hemos demostrado que podemos estar ahí, creo que incluso más adelante de lo que hemos estado y las sensaciones han sido muy buenas, Jerry ha hecho un gran trabajo, todo el equipo Astara también, los mecánicos, el staff, así que muy agradecida a todo el mundo que lo ha hecho posible y con muchas ganas de más en el próximo Dakar.